Y ahora nos comunicamos con el defensor de derechos humanos y director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, para hablar sobre el agravamiento de la represión en Nicaragua y de la persecución contra la Iglesia Católica con el arresto de 11 sacerdotes, incluido el obispo Rolando Álvarez, que se encuentra bajo casa por cárcel desde hace más de dos meses. Le preguntamos sobre el arresto arbitrario del padre Enrique Martínez, a quien ahora la justicia orteguista acusa por supuesta conspiración y noticias falsas. Mi colega Elmer Rivas habló con Cuevas y esto fue lo que le dijo. Pablo, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. El pasado 14 de octubre fue secuestrado con violencia el sacerdote Enrique Martínez Gamboa en manos de la policía del régimen. ¿Qué información tienen sobre su detención y sobre su situación en las celdas del chipote? La información es que fue traído violentamente de su domicilio, fue arrastrado, había vigilancia, como bien ustedes informaron, y fue llevado a las celdas del chipote. La familia se hizo presente y simplemente le informaron que estaba ahí en investigación, ¿verdad? Que no es lo que procede legalmente. Desde el 16 del presente mes, sus abogados presentaron un recurso de exhibición personal favorable al padre Martínez Gamboa y ya transcurrieron prácticamente cinco días y aún el tribunal de apelaciones no se pronuncia en cuanto al recurso de exhibición personal, siendo de que este tipo de escritos, este tipo de recursos deben de ser resueltos en el menor tiempo posible. Estamos hablando de no más de 24 horas, pero en nuestro país, como siempre, todos sabemos que es una utopía. Sabemos también de que la familia presentó un cambio de defensa, dado que a él le había sido asignado un abogado de oficio, por lo cual es evidente que la familia no siente confianza de un abogado del gobierno que va a defender, todos sabemos cómo funciona la maquinaria oficial. Entonces solicitó al juez admitiera, dado la petición de la familia, fuese auxiliado, fuese defendido por un abogado privado de confianza de la familia, pero ya pasaron tres días de esta petición y aún el juez no se pronuncia. Evidentemente, desgraciadamente, la situación del padre podría ir en la misma tónica que los otros casos, como por ejemplo la del padre Urbina. Recordamos que la familia del padre Urbina, o de Monseñor Urbina, solicitó, fuese tenido como defensa al doctor Fran Gutiérrez, y el juez nunca admitió la defensa, aunque la norma dice que debe ser admitida esta defensa sin mayor trámite. Esto nos obliga al juez a admitir la defensa, no tiene por qué cuestionarla. Pero todos sabemos, reitero, cómo funcionan estos procesos en nuestro país. Fuentes cercanas al religioso nos confirmaron que el padre Martínez tiene una serie de padecimientos crónicos. ¿Las autoridades del chiqueo ya permitieron el ingreso de su medicina? Él tiene afecciones cardíacas, afecciones cardíacas como hipertensión, lo que significa que él debe tener acceso a un tratamiento todos los días. Todos los días él tenía que tomar medicamentos, él tiene que vivir bajo chequeos médicos constantes, él debe estar en un ambiente tranquilo, relajado, ¿verdad? Pero a pesar de la solicitud de la defensa, a pesar de la insistencia de la familia, él no se le ha permitido, ¿verdad? Ni ser asistido por un médico que sepamos, ni se le ha permitido el ingreso de la medicina. Esto pone en grave riesgo la vida de Monseñor. Todos sabemos que una afección cardíaca es una afección de cuidado que puede conducir a la muerte a cualquier persona si no se atiende, si no toma un medicamento a tiempo, ¿verdad? Tal cual lo manda el médico. La asistencia médica no es una dádiva, es una obligación del régimen. También hay que dejar claro de que el régimen cuando priva a alguien de su libertad se hace cargo de todos sus requerimientos básicos para existir, para vivir. Y también hay que dejar claro que cualquier cosa que le pase a Monseñor es responsabilidad directa del gobierno. La tutela, el debido proceso, está siendo vulnerada. El artículo 95 del Código Procesal Penal, así como la Constitución Política, dice que a más tardar tres horas después de ser detenido un ciudadano, tiene derecho a entrevistarse con su familia o con un abogado. Y la familia en tiempo y forma fue a reclamar este derecho y pasaron siete días y aún no ha podido entrevistarse con su familia ni ser asistido por un abogado. Así también pasaron unas 48 horas y no ha sido llevado a la audiencia preliminar, ni siquiera a la audiencia inventada por la Fiscalía de los 90 días. Lo digo de esta manera, o la audiencia de garantía, como dice la reforma, ¿verdad? El Código Procesal Penal. Entonces, es una serie de irregularidades. Queremos dejar claro que si alguien está cometiendo delito en esta situación, es el gobierno. El día siguiente de su detención, el régimen acusó al sacerdote de conspiración en concursos de propagación de noticias falsas. ¿A qué atribuye usted, Pablo, esta hazaña contra el religioso? Creo que el objetivo es desmontar la situación de la fuerza, la autoridad de la iglesia, es mandar un mensaje a la población. Nosotros constantemente hablamos con ciudadanos que huyen del régimen y nos dicen si eso le están haciendo a la iglesia, si eso le están haciendo a personas de esta altura, pues de altura, ¿qué no podrán hacer conmigo, ciudadanos? Pues eso nos dicen constantemente las personas y por eso mucha gente estamos hablando de catequistas, de evangelizadores, estamos hablando de delegados de la palabra que ya están huyendo, que ya han llegado a este país huyendo producto de la persecución del gobierno. Hablan de vigilancia por parte de los CPC, de vigilancia por parte de los secretarios políticos y demás fanáticos del régimen y temen ser detenidos. Hablan de amenazas también. Entonces ese es el régimen de terror que está imponiendo el gobierno de Nicaragua en contra de los religiosos y por ende en contra de la población en general. Pablo, el 30 de mayo de 2018, el día de la masacre contra la marcha del Día de las Madres, el padre Martínez subió a una tarima para demandar el cese de la represión oficial. Ese es el delito del padre Martínez, abogar por las víctimas de la represión. Mira, el delito del padre Martínez es evidente que es hacer para lo cual se comprometió como en su calidad de sacerdote. Y estamos hablando de alguien que es siervo de Dios, alguien que predica el evangelio tiene que hablar con la verdad. Y lo que hizo en esa tarima fue hablar con la verdad. Todos vimos con horror la masacre, todos vimos con horror la situación de descriminalidad del gobierno y sus huestes. Y entonces él, como alguien que está llamado a pregonar la verdad, pues no tenía opciones, no tenía opciones más que hacer lo que hizo. Y en consecuencia de eso, no olvidaron ese acto. Además, tengo conocimiento de que en algunas homilías Monseñor, pues hablaba de la situación, hablaba de los presos políticos, de las situaciones de injusticia. O sea, él no cayó. Él dijo su verdad, él dijo la verdad. Él fue consecuente con el sufrimiento, pues hablaba del sufrimiento de las madres, de los presos, de las esposas, de los hijos. Y entonces eso lo tiene donde está. Pues recordemos que en nuestro país decir la verdad está proscrita. El padre habló con la verdad y está pagando las consecuencias. Lo acusan de traición a la patria. Recordemos una triste verdad en nuestro país, que para la pareja presidencial, la patria son ellos, ¿verdad? Y traicionar a la patria, ellos asumen que es traicionarlos a ellos. Pablo, usted conoce al padre Martínez desde hace muchos años. Él le había comentado si estaba sufriendo de algún tipo de amenazas o de persecución previa a su captura. Mira, sí, él era vecino. Y lo conozco prácticamente desde que yo era niño. Cuando venía a visitar a su familia, entonces a veces nos encontramos y hablábamos un poco. Y entonces, sí, pues me preguntaba cómo estaba. Pues yo le decía, imagínese, pues, asediado, perseguido, amenazado. Y él me comentaba que estaba en esa misma situación, que había amenaza, asedio, persecución en su contra. Y nosotros en algunas pesquisas que hicimos, encontramos que él estaba siendo vigilado. Era evidente. Pero el carácter del padre, pues era evidente que no iba a irse del país. Pues no lo hizo en los años 80, que casi lo matan. Y mucho menos lo iba a hacer en este momento. Pues era un hombre comprometido con su fe. Pues y está pagando el precio. Usted me mencionaba un pasaje de su vida en 1987 que ya había sido reprimido precisamente por defender los derechos humanos. Estaba a cargo de la parroquia de la Paz Centro. Y, bueno, te decía de que en ese tiempo estaba el servicio militar. Los jóvenes nos reclutaban a los 16 años. Y eso era una cacería de jóvenes. Las madres llegaban a su parroquia a buscar consuelo en el padre, ¿verdad? Llorando producto de que les arrebataban a sus casi niños. Para ir a la guerra a matar personas y a que los mataran, hermanos nicaragüenses, porque eso era. Y entonces él en sus homilías hablaba de ese acto cruel, como lo describía. Y entonces comenzó toda una campaña en su contra. Una vez se organizó un grupo de turbas de fanáticos sandinistas. Y rompieron en la iglesia y agredirlo. Fue agredido y los feligreses trataron de defenderse. Pero la violencia era increíble por parte de los fanáticos y logró escaparse. Logró escaparse y con vida. Y luego fue ubicado en otra parroquia por las autoridades eclesiásticas. Entonces eso te da la pauta del compromiso histórico. O sea, ha sido un hombre que ha sido sensible ante el dolor de la gente. Esta cruzada de persecución contra la iglesia católica en Nicaragua ha obligado a sacerdotes salir al exilio y otros han sido también desterrados por el régimen. ¿Tiene información de cuántos sacerdotes han salido del país? ¿Han conversado con ellos? Mira, nosotros no manejamos lógicamente cifras. Nosotros tenemos cuatro denuncias de cuatro sacerdotes y dos denuncias de dos seminaristas. El promotor nuestro de Río San Juan, hace seis días, nos pasó la información que en Nueva Guinea habrían cuatro parroquias asediadas. Recuerdo que tres de ellas pudieron sacar a hacer procesiones y una de ellas, una parroquia de Nueva Guinea, llegaron cuatro policías con fusiles de jaca y se plantaron ahí apuntando a todo mundo, a todos los feligreses y no permitieron que saliera una procesión. Pero sí, nuestro promotor voluntario nos habló de la persecución a la gente que colabora con la iglesia y del asedio de cuatro parroquias. Es lo que él pudo documentar. Es evidente que no son todas las parroquias. Es lo que él pudo documentar. Nos decía él que podrían haber más parroquias. Pero por la distancia y el miedo que tiene la gente de denunciar, solo pudo tomar esa información de cuatro parroquias. Pero esto nos dice que esto es a nivel nacional. O sea, todas las, si no todas, por lo menos una buena cantidad de iglesias están siendo asediadas. Los párrocos, sí, a los sacerdotes y a los seminaristas que hemos entrevistado nos hablan de que a muchos párrocos están siendo coaccionados, están siendo amenazados. Se les está intimidando. Hay vigilancia policial y de civiles que los CPC y los políticos del Partido Saninista tienen una férrea vigilancia e ingresan a los templos a tomar videos de lo que acontece. O sea, cuando los sacerdotes están oficiando misa, entran gente del Partido Saninista, incluso a esta policía, a grabar las misas para luego valorar, me imagino, si hay traición a la patria o ciberdelitos, según ellos, seguramente ellos lo deben valorar. Entonces esto te dice la magnitud de la represión, lo que está sucediendo jamás en la historia había pasado cosas como esta. Y entonces, bueno, pues esto es evidencia la persecución a la fe, la persecución, la violación al derecho de culto que tienen los nicaragüenses. Junto al padre Martínez hay otros 10 religiosos presos y la mayoría de ellos son acusados de los mismos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. ¿Qué evaluación tiene usted de estos juicios políticos contra los sacerdotes? Esta voz discordante de la línea oficial no le gusta a la pareja presidencial y a su círculo de poder, y entonces quiere acallarla. No quiere esta voz de la conciencia, diría yo, porque se convierte en la conciencia nacional. Pensar que Monseñor Martínez Gamboa va a evadir una condena o no va a ser condenado a ser ingenuo, porque no existe, ahí solo se trabaja en este eje del mar, del mal, en este eje del mal que es la policía, la fiscalía y el Poder Judicial, solo funciona o solo se hace lo que es la directriz de la pareja presidencial. ¿Qué sucede? La iglesia ha hecho señalamientos de todo tipo y ha estado al frente de la población defendiendo sus derechos. Entonces ahora le toca pagar las consecuencias de ejercer con responsabilidad su papel, su papel pregonero, reitero, de la verdad y del evangelio, porque el evangelio eso es verdad. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.